El profesor Castón Bugallo, quien se desempeña como entrenador de los equipos de handball de la Escuela Municipal de Deportes, junto al profesor Julio Togni, nos comenta acerca de las actividades de los equipos de handball para este fin de semana y de la participación de los alumnos en el equipo de la Liga Azabal. Sí, este fin de semana es un fin de semana de mucho handball, ya que el día sábado se realiza el cuarto entrenamiento de selecciones, de preselección de Azabal, donde hay cinco jugadores de Maipú en categoría menores que están participando y Julio y yo estamos de técnico junto a un profesor de Tandil, somos los tres técnicos que lo conformamos. Justo el fin de semana anterior se cortó la lista, eran cerca de 46 jugadores y quedaron 20. La verdad muy contentos porque quedaron cinco jugadores de Maipú, que es una gran cosa. También hay chicas en categoría menores y cadetas entrenando y también hay varones en cadetes y juveniles. La verdad que muy contentos porque en todas las ramas hay participación de jugadores de Maipú y en todas las categorías y también el fin de semana anterior arrancó el Junior y hay jugadores también convocados en Maipú, entonces la verdad muy contentos. Y el día domingo arranca la segunda ronda, la primera fecha, segunda ronda de Azabal, donde jugamos contra Pompeya y contra Urquiza. Contra Pompeya en todo lo que es varones, menor, cadetes, juveniles y Junior y contra Urquiza en menor y cadetes damas. La verdad que la primera parte del año muy contentos por los resultados que se van logrando. Ahora viene la segunda parte más interesante porque están todas las clasificaciones, están los torneos bonaerenses, están las clasificaciones a los nacionales, ya que ahora se van a ver los equipos que ya entran a playoff. La verdad que por ahora se viene muy bien, pero viene la segunda parte que es la más interesante de todas. Gracias. Gracias. Gracias.